Hola, este sería yo en Animoji Hola suscriptores de Youtube, soy Lonell, más conocido como Leoncito2009MZA Me trae desayuno a la cama, no existirá ¡Que comience el video! Hola gente, quería hacer un video para contarles lo que está pasando con Huawei Primero que nada, para los que tienen Huawei o piensan comprar un Huawei, no se preocupen Porque esto que está pasando no va a afectar a ninguno de estos dispositivos El presidente de Estados Unidos dice que es por cuestiones de seguridad Pero nadie sabe bien qué es lo que pasa en realidad Lo que sí puedo decirles, y lo importante, es que los teléfonos van a seguir andando bien Tanto Huawei como Honor, que es de la misma empresa Yo creo que es una lucha de poderes, por información Pero muy tristemente nos afecta a nosotros al final Bueno gente, espero que les haya cedido la información Cualquier duda me escriben acá abajo en los comentarios Suscríbanse, denle like y activen la campanita ¡Chao!